Música Aunque ustedes puedan apreciar que es un poco antiguo, también tiene todos los equipos electrónicos modernos que se necesitan para una navegación segura. Tenemos ecosondas, GPS, cartas de navegación, pero también conservamos la línea, digamos, de lo que se hacía anteriormente, que era navegar por medio de cartas de papel. Entonces aquí cada hora llevamos nuestras marcaciones, que es la posición para poder saber en qué parte del mundo estamos. ¿Y a qué país fuera o a la otra vez? Bueno, nosotros venimos de Martinica, pero hemos estado navegando desde el 30 de marzo. Navegamos por toda América del Norte, navegamos en Europa, y también ahorita el último viaje que estamos haciendo es a todas las islas del Caribe. ¿Y si han viajado en barco? Sí, estas son las carreras que escogimos. Nosotros somos oficiales y suboficiales de la Armada Nacional, y la verdad es que esta es nuestra esencia de navegar. Música Ahora estamos en la prueba para que nos sigan explicando sobre el barco. Bueno, la prueba es lo que llamamos la parte de adelante, la popa, la parte de atrás, como te comenté en el puente de gobierno, nosotros a todo lo que está en la izquierda, le decimos que está en el costado de Vabor, y todo lo que está en la derecha en el costado de Estribor. Este buque, aparte de manejarse con la propulsión, con las máquinas, también es por medio de velas, por eso es un velero. Entonces te va a mostrar los mástiles con los que cuenta el buque, para poder hacer ese tipo de ejercicio. Cuenta con el palo Baufres, que es ese palo que tenemos en toda la prueba, que tiene cinco velas cuchillas que son triangulares, por eso se llaman cuchillas. Tenemos el mástil, el trinquete, que cuenta con cinco vergas, que las vergas son los palos horizontales, y en cada palo encontramos una vela cuadra, es decir, que es cuadrada. Asimismo, el palo mayor y después el palo mesana. Los cadetes o los alumnos que vienen con nosotros son los que se montan y van escalando la jarcia para soltar las velas, y así poder el barco dar velas y manejarse por ese medio. Ahora vamos a ver todos los viajes que ha hecho este buque. Bueno, nos encontramos en el pasillo de Bitácora. Aquí hay un cuadro por cada uno de los viajes que ha hecho el buque desde el año 1968, que llegó desde España. ¿En qué año naciste tú, Sofía? En 2009. Bueno, vamos a buscar dónde estuvo el buque Gloria en el 2009. Míralo, aquí estuvo. Mira, fue a Asia, fue a Australia, y pasó todo el océano Pacífico. ¡Wow! Eso es un viaje larguísimo, estuvo 161 días en el mar y recorrieron 24,392 millas náuticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!